Siguen saliendo artistas maravillosos en Argentina que tienen algo que decir en sus canciones y este es el caso de el jovencísimo Milo Jota que estuvo en el programa FA cantando un tema de Bersuit Bergarabat junto a Agarrate Catalina pero aparte yo no escuché todavía Buen Día Portación de Rostro así que vamos a estar escuchando las dos canciones en el orden en que han salido y las voy a ir comentando. Si están listos, empezamos. Les voy a ser 100% honesta, todavía realmente no escuché la canción esta así que la voy a estar escuchando junto con ustedes. Vamos allá. Ay, esto me suena a otra canción, pero no sé bien a cuál. Ok, me gusta. Lo que me gusta es que siempre mantiene la línea de sus ideas en las canciones. Sí, la línea de sus ideas en las canciones de Milo va sobre no creerse superior a los demás por tener más vistas, escuchas, plata o lo que sea, sino simplemente saber que eso es un instrumento para transmitir emociones en el caso de él siendo artista. Y que tener más plata o tener menos plata no te da más o menos importancia en esta vida sino lo que sos realmente. Lo cual a mí me parece fantástico. Me parece que es uno de los artistas que tenemos que cuidar y ayudar a crecer de alguna manera porque son los que realmente están diciendo cosas importantes. Y no digo que los artistas que estén hablando de la fiesta y de la joda y de los Bugattis no sean entretenidos, que sí lo son, pero ya está sobresaturado ese mercado. Entonces, protejamos a los que quieren decir algo. Sí. Me gusta eso. Y aunque hable como Cheto, que para mí igual no habla como Cheto ni de casualidad, Cheto para nosotros en Argentina es lo que vendría a ser, no puedo decir la palabra, porque en España tiene un nombre complicado que empieza con P y que nosotros utilizamos para otra cosa. Y en México sería... ¿Fresa? ¿Fresa? ¿White chicken? White chicken. Bueno, eso. Soy mi propia luz. Me encanta. Tengo de hermano el destino. Aparte, esa parte vocalmente me pareció preciosa. Mira. Los agudos, Milo tiene unos graves hermosos. A mí me encantan. De hecho, es lo que más me gusta de él. Viene a traer algo distinto en cuanto a la vocal también. Pero cuando hace esos agudos súper aireados y lindos, me encantan también. En 200 años voy a hacer un mito urbano con mi vida mal contada por adictos y cristianos. Me encanta. No sabía que era escorpiano. Bueno, jodido, mi amigo. Tiene esta capacidad de mezclar el rap con cosas más melódicas y más dulces, entonces no todo es tan duro y hostil, ¿sí? Sino que hay momentos en donde afloja y te deja ver como su lado más vulnerable, lo cual a mí me parece precioso. Esto lo hizo Lizanne también. Le mandamos un beso a Lizanne que el otro día estuvimos charlando y amoroso. La verdad, me cayó bárbaro. Cambia. Cambia. Cambia completamente, mire. Ah, me olvidé explicar esto, aunque supongo que lo saben en todo el mundo, esto de la portación de rostro, ¿qué significa? Portación de rostro es... A ver, sobre todo se suele ver mucho en los aeropuertos, pero se usa igualmente para todo. Es tener una cara identificable con... Es que me parece una estupidez, pero lo voy a decir igual. Es tener una cara, un arquetipo de cara particular que te hace pensar, que le hace pensar a la gente que sos una persona que está dentro de la delincuencia. Sí. Eso es portación de rostro, ¿ok? Una estupidez. Porque hay gente que tiene cara de la persona más buena del mundo, que no tiene cara de venir de situaciones sociales, económicas complicadas, y aún así debería tener portación de rostro. Que linda es la ciudad, si miras desde arriba, en mi corazón hay luz, pero a veces tutela, me dejes llevar, llama la adrenalina, el lisan saltando, me dice buen día. El lisan saltando me dice buen día. Aparte me causa mucha ternura porque los dos son muy jóvenes, son niños, básicamente. Entonces me lo puedo imaginar a el lisan saltando diciendo buen día, como un niño que me parece muy tierno, la verdad. Qué efecto más raro ese del tembleque. Esto es terrible. Y habla mucho de esto él, de cómo la policía, o los que se supone que te tienen que cuidar, en realidad están ahí para hacer negocios con los delincuentes y permitir que se asesinen inocentes, entre varias otras cosas. Bueno, lo dice muy clarito y a mí me parece bárbaro, porque a veces es necesario que las voces del arte hablen con claridad sobre lo que han vivido, aparte. Qué lindo, ¿quién es la chica? Esa parte acústica. Esa parte acústica. Por tratarlo como un niño, pero es que es lo que es, es un niño todavía. De inocencia infantil y al mismo tiempo todo lo que tuvo que vivir, que lo hace tener un alma de viejo, de persona que ha vivido mucho, me parece un contraste hermoso que creo que es lo que justamente lo identifica como un artista único. Sí, me encanta. Ah, buenísimo. Me encantó. Y ahora se viene, yo no quiero decir que esta va a ser mi parte preferida, porque el otro tema estaba muy lindo también. Pero para los que no lo saben, yo tengo familia uruguaya. Sí, casi toda mi familia es uruguaya, por lo cual crecí escuchando a Murgo Uruguaya y la Catalina forma parte de mi corazón, está muy dentro de mi alma. Entonces cada vez que aparece la Catalina y Milojota, yo soy feliz. Cataron Clara y yo casi me largo a llorar. Y en Fa cantaron Negra Murguera, que encima es un tema de la Bersuite que es... Ah, me encanta. Me acuerdo que en una época estaba obsesionada. Vamos a escuchar Negra Murguera, Milojota y Agarrate Catalina. Qué fantasía esto, ya lo amo. Así que si están buscando objetividad en este video, no la van a encontrar. Yo ya se los aviso. Pido un aplauso muy fuerte para el señor Milojota. ¡Bravo! ¡Ah, qué lindo! Temazo este, chicos. Si no lo conocen, ¡deléitense! Como un kurda se despierta, arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar. O sea, tiene mucho... La canción es de la Bersuite, ¿sí? Pero tiene mucho de la murga uruguaya esta canción, ¿sí? Este recitado previo a la parte cantada. O sea, tiene muchos elementos de la murga uruguaya. De la noche anterior. ¡Ay, qué te va! Y el hecho... Perdón, sí, voy a cortar para decir todas estas cosas. El hecho de que todo el tiempo Milo esté reivindicando la música nacional, es como para aplaudirlo. ¿Saben qué me encantaría escucharlo en algún momento? Cantar algún tema de Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿sí? Alguna cosa así de folclore, me gustaría escucharlo. En Rincón se acercó mucho, por ejemplo, a algo así. Me gustaría escucharlo si va a ser algún cover de La Negra Sosa. ¡Ah, qué maravilla sería eso! Le queda perfecta la canción. Es increíble. Y no es su registro vocal, ¿eh? Porque Milo es valito, ¿no? Y el pelado Cordera, quien es que cantaba esta canción originalmente, es tenor. De hecho, se caracterizó siempre Cordera por cantar muy nasal y muy arriba. Entonces está muy bien adaptada. ¡Ah, mira, Vitale! ¡Se viene! ¡Ah, la piel de gallina, boludo! Para los que dicen que canta mal este chico. Yo ya estoy harta. Igual, este año es el año donde más me pelé con gente que no tiene ni idea de canto diciendo cómo canta otra gente. Mirá, harta estoy. Ya no me quiero pelear más con nadie. Pero me voy a seguir peleando, me parece. Porque acá todos son expertos en todo y al final no saben ni cantar el arroz con leche, mi amigo. Así que yo, que sí, ya sé que van a decir, ¡ay, qué soberbia esta chica! Seguro, sí. Está bien, me da igual. Que sí sé, les digo que este chico canta y canta muy bien. Aparte te transmite, te transmite siempre lo que canta. Y eso es lo más importante. Otra cosa que me gustaría escucharlo cantar es un tango. Ahora que se me viene la mente. Un tango, por favor, Milo. Un tango. Por una cabeza, alguna cosa así. Te lo pido, por favor. ¡Se viene! ¡A la cabeza, capiel de vera! Llévame con vos, murga, murguera. Bajo tu cielo estrellado, se agitan la melena. Llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos. ¡Lalai, lalai, lalai! ¡Ahhh! 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 Estos hijos de puta me van a hacer llorar. ¡Eh! Hermoso. Suerte que no cantaron Clara. Porque si cantaba Clara, listo. Yo me entrego a la experiencia directa. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! En medio de la resaca Intenta muy lento La murga anchora ¡Ja ja 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 ja! Y sobre Murga Uruguayo ya hablé, tengo un video de la Catalina. Me fui a Uruguay a mostrarles toda la previa del carnaval, así que lo pueden encontrar en el canal eso. Amo a la Murga. Amo a la Murga lo que representa, lo que dice y cómo se hace. Vocalmente es una maravilla. Enamorada estoy yo de la Murga Uruguaya, pero para toda la vida. Esto tiene una mezcla de las dos cosas que más me gustan en el mundo, que es esta canción particularmente, que es el tango, en este caso con la voz de Milo, y la Murga. Ay, Dios mío, me encanta. Y ustedes van a decir, pero querida, ¿te gusta? Sí, me gusta todo lo nacional, me parece precioso. Y la Murga Uruguaya es un poco parte de mi nacionalidad también. Entonces es como, sí, sí. Yo te juro que lo dejo mi tambor, porque verte morocha esta linda sensación, solo toco para que baile vos. Y en la calle ya se dice, que no era como soy. ¿Y qué querés? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que su lanza se robó. Son la prueba irrebatible de un amor. Pa, 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 para. Nera, muriera. Sube a la comparsa y move tu cadera. Bueno, ustedes querían que yo comentara algo. Ya dije vocalmente lo que me parece. Ahora lo estoy disfrutando. Llevame con vos, nera, muriera, 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 solada, se ve tu cosera, que rompe el dolor. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la bolera. Y me dan ganas de meter la pata. Hermosa presentación. ¿Por qué no estuve ahí? Gente de FA. Yo le voy a pedir a toda esta gente a la que le hago reacciones. Sobre todo a la gente de los programas. ¿Me pueden invitar algún día? Digo, acá estoy mangueando entradas, posiblemente. Pero media pila, chicos. Yo no pido nada más que eso. Podés presenciar estas cosas en vivo. Por favor. Y me dan ganas de meter la pata. 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 Él mientras vuelve a su casa, repasa los pasos que tiene que dar. Disculpa a la borrachera De haberse olvidado a la negra ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bar Temas hermosos, hay pocos Y este es uno de ellos Y esta interpretación es fantástica Lo quiero a Milo J Lo quiero, representa lo mejor de nuestra juventud Representa artistas que tienen algo que decir Empiecen a pedirle eso a sus artistas Que no solamente hablen de la joda, del perreo y de la boludez Sino que realmente tengan algo que decir En estos tiempos hay que decir cosas Así que gracias Milo por esta maravilla Espero que el video les haya gustado Si les gustó, me gusta, comenten, cuéntenme qué les pareció Les estoy leyendo, les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video